En Agrotiva nos encontramos con el ingeniero Alfredo Volatti de Fulling Energy con soluciones para los productores agropecuarios a quien le preguntamos ¿qué equipos trajeron? Con Fulling Energy que es la empresa de ingeniería que fabrica los equipos y de la mano de Pentre que es una empresa socio nuestra en lo que es proyecto de energía solar fotovoltaica y bueno, año a año vamos innovando y trayendo equipos nuevos este año aparte de las torres de iluminación tradicionales que teníamos siempre vamos con una torre de iluminación solar fija que es la mitad de la torre de iluminación solar convencional que fabricamos nosotros la particularidad que tiene es que se puede cargar con un auto elevador arriba de la chata de una camioneta tiene las dimensiones para que pueda ser transportable por cualquier lugar y se baja y se desliza por medio de un trineo que tiene la torre de iluminación solar fija para cualquier sitio donde quieras iluminar ¿Cómo es el tema de las baterías? Porque supongo que estas baterías son chinas No, para nada nuevamente seguimos trabajando con empresas nacionales el litio que se consigue en el país va a una empresa de Córdoba la empresa de Córdoba nos fabrica las baterías de litio a medida y en base a cada equipo que tenemos nosotros y bueno, las baterías de litio lo que hacen es almacenar la energía que le entregan los paneles solares y luego esas baterías son las que hacen que se iluminen los reflectores ¿Esas baterías ustedes las hacen fabricar de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los equipos? Exacto, contamos con una cartera de unos 8 o 10 equipos varios fabricación propia, diseño propio con la empresa de ingeniería y bueno, cada cliente también porque pueden ser proyectos de distintas dimensiones y envergadura fabricamos las baterías para cada uso Full Energy es un equipo de gente joven profesionales jóvenes que se juntaron para desarrollar distintos tipos de equipos Exacto, sí, es una empresa de ingeniería que brinda servicios de ingeniería y bueno, junto con Pentre fabricamos todo lo que es energía solar fotovoltaica y ya hace varios años que estamos trabajando en el mismo tema me parece que es una empresa que tiene mucho futuro la verdad que estamos creciendo rápido mucho potencial y bueno, lo que tratamos de brindarle al cliente es un equipo innovador proyecto 100% sustentable y de fabricación nacional que no es un dato menor Bombas para extracción de agua Sí, para el agro podemos ofrecer bombas para reemplazar los molinos de viento con una bomba sumergible y un par de paneles solares ya pueden llenar lo que es un tanque australiano para tener abastecimiento de agua durante todo el día para los animales también para el agro pueden ser luminarias LED autónomas que hemos colocado en varios feedlots porque cuando el animal tiene iluminación de noche come más entonces hace que el engorde sea más repentino y bueno, instalaciones fotovoltaicas que también el agro está con los aumentos de impuestos y energía que están surgiendo últimamente el agro está apostando mucho a la energía solar y las instalaciones fotovoltaicas son uno de ellos aireadores para silo bien, en la época de cosecha se juntan granos de maíz, de soja muchas veces ellos juntan olores esos olores hacen que bajen los precios Exactamente, sí a pedido de un cliente que nos preguntó si podíamos los aireadores, los silos tirarlo con energía solar al mismo tiempo que nos consultó le dijimos que sí, que íbamos a trabajar y lo logramos así que los aireadores que van en el silo ya sea un campo que tiene energía de red o fuera de la red, se pueden abastecer con energía solar y bueno, airean el cereal para una mejor conservación con energía limpia Tengo un silo ahí en el medio del campo no tengo electricidad tengo que llamar a alguno para que repare algo pobre tipo, tiene que hacer todo manualmente porque no tiene como conectar un equipo eléctrico o se le gastó la batería de la agujereadora Por suerte, como ya lo hablamos el año pasado y lo vamos a mostrar también este año tenemos las estaciones de energía portátil que lo que hacen es reemplazar al grupo electrógeno chiquito que se lleva manual arriba de una camioneta bueno, esto es un gabinete que cuenta con baterías unos dispositivos electrónicos en su interior donde conviertan la energía que pueden captar de paneles solares se pueden enchufar a paneles solares y si no se cargan las baterías a 220 volt en una casa, en una vivienda como si fuera un celular y estos equipos los podés cargar arriba de una chata de una camioneta o llevarla en el tractor, donde quieras para usar herramientas de mano ya sea un compresor, una amoladora, un taladro lo que se necesite ¿Qué otro equipo nos queda pendiente de lo que estuvimos charlando? Y las torres de iluminación solares la TSM 320 y TSM 320.2 Offroad que es la torre que tengo a mis espaldas es más robusta que la que teníamos el año pasado esta torre, la idea de la empresa y ya está bastante avanzado la exportación a Chile se va a usar en la zona minera, en la cordillera así que bueno, tuvimos que hacer un chasis un poquito diferenciado, más robusto para que puedan tener mayores exigencias Este es un equipo que ya viene con un chasis que se engancha en una camioneta y se puede llevar a cualquier lugar Exacto, se puede llevar a cualquier lugar tiene las calzas para trabar las ruedas mata fuego, distintas exigencias anti explosivos que nos piden en las minas tanto argentinas como en distintas partes de países limítrofes así que bueno, la idea de la empresa venimos creciendo y en un futuro cercano es exportar ya este equipo y hemos también enviado un equipo de estación de energía portátil de Uruguay y nos estamos expandiendo de a poco ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, para contactarse con nosotros tienen la web de pentrederenovables.com.ar fullingenergy, que es la empresa de ingeniería .com.ar sino también redes sociales nos pueden encontrar como Fulling Energy o Pentre Renovables pueden contactarse conmigo 3406-4281-34 ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Para ir finalizando invitar a que la gente se sume a lo que es la energía limpia, energía solar vienen aumentos programados de energía en lo que es factura de red entonces vemos muy conveniente y una amortización más repentina y más cercana de una inversión de una instalación fotovoltaica tuvimos la posibilidad de trabajar con empresas grandes, importantes del agro y justamente tenemos dos o tres instalaciones en estos días que estamos trabajando en conjunto con Agroactiva para poder abastecerlos de energía solar fotovoltaica y bueno, están satisfechos uno ya cuenta con esa energía una empresa que hace cabezales maicero y bueno, quiere hacer una ampliación la vamos a hacer nosotros y como ellos queremos sumar a mayor cantidad de clientes y gente que se sume a lo que es la energía limpia a energías renovables Fulling es una empresa de ingeniería un grupo de ingenieros ingenieros industriales, mecánicos eléctricos que brinda servicios de ingeniería bueno, con Pentra estamos en lo que es fotovoltaico pero bueno, lo que necesiten o cualquier solución se la podemos entregar